Bueno, seguimos grabando aquí, ¿vale? Ahora que veis, a ver... Un momento... Aquí, ¿vale? Bueno, ya... Ya podemos ver la rama de habilidades, esto es lo que cambia... A ver, el ámpago... No tengo, no puedo todavía, no puedo... ¿Ves? Esto sí que cambia un poquito el... Esto es diferente, todas estas cosas habrá que adaptarse. ¿Ves? En medio de aquellas que las tenemos en el N1 lineal, aquí vemos que están como en una rama de habilidades en círculo, ¿vale? ¿Ves? Pasiva, ¿ves? Pero aquí ya te lo indica... Bueno, activa, pasiva... Bueno, lo que sabemos ver... Esto ya no suena, lo que pasa es que la han enfocado un poquito diferente en un abanico, en una especie así de circular. No sé con las habilidades, ¿cuál es la que podría activar? Ah, sí, tengo la habilidad de Samurai, ¿cuál la puedo activar? Tóricamente es esta que sería, tipo... Aquí puedo ir a esta... Activa, tipo de habilidad... Te sale la postura... Ah, no, esta es de postura media, ¿no? Pasiva... Mira, ya tenemos la de las manos, esta no suena... Maestro El Quiero... Esta es la que son compartidas... Pero... Postura alta, a ver, que de tierra, consumo... Ya está... Vamos a hacer con las manos, activa... Esto es de postura media, tipo de... Entonces... Bueno... Vamos a instalar... Ah, mira, hay que mantenerlas... Vale, vamos a ver qué pasa... ¿No? Hay que bajar... A ver... Esto lo deje más... Venga... Vemos que sigue viendo el peso... Peso de equipo... Todo sigue... Igual... Bueno, pulso de aquí ya... Tienes un principio... Pero claro, no se pone ningún bonus... Ni nada... Por eso supongo... Piedras... Ya tenemos aquí... Armas... Objetos clave todavía... Bueno... Estas cosas se mantienen... Vaya... 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 Si voy lento... No se si puedo hacer un... A ver... Si hay crítico... Ya se despierta... Que le pegue... Eh... Se despierta... Ah... Después... El ki se baja muy pronto... Supongo que... Ya se ve el refinado de las texturas y todo esto es bastante superior, bastante definido aquí hay tineras